En un colegio electoral hay más de 500 personas y como que 5 personas profesionales por lo general que son los que son delegados y los que son personas de la mesa no pueden contar 500 votos lo que pasa que esto cierra la oportunidad a que ocurran los desmanes que han ocurrido en otras ocasiones Yo he evidenciado en el recién pasado proceso del PLD que todavía no estamos preparados para el voto electrónico hubo mucha falencia todavía el domingo pasado y yo creo que es una decisión inteligente una decisión sabia de la Junta Central Electoral y que hasta cierto modo lleva tranquilidad al electorado dominicano Vamos a acogernos a lo que nos haga bien porque ese voto es para fortalecimiento de la República Dominicana no debería ser porque estamos en los tiempos de avance, ya estamos en los tiempos siglo XXI los avances tecnológicos han sido muy fuertes y si no creemos en nosotros mismos entonces en las plataformas que no pueden hacer grandes tenemos debilidades Terminamos en este momento de un proceso bellísimo, ejemplar, donde utilizamos todo lo que fue la tecnología y nos dio resultados Si la Junta está planteando que el voto debe ser manual es porque no tiene confianza en los equipos electrónicos es lo que yo entiendo, número uno y número dos, aquí se han hecho todas las elecciones de esa manera A veces los resultados duran días para la Junta Central Electoral dar los resultados finales más sin embargo cuando los votos son electrónicos, el mismo día ya la población tiene en sus manos los resultados de las elecciones ¿Es más fácil de amañar el voto manual o el voto electrónico? ¿Cuál es más fácil de cambiar? Yo creo que si las cosas se hacen bien, el voto electrónico funciona muy bien en el país más sin embargo el voto manual hasta los muertos votan